Estamos acá en la empresa Stramer, con la Poderica de la Tierra, con Notre Dame. Así que vamos a estar acá todos los feriantes, bonitimos los puestos. A ver si viene. Sí, vamos a hacer un paneo de las puestas juntas. Bueno, estamos acá con Cari. Cari es la dueña del proyecto, porque sé que no le gusta que le digan... Así que de Notre Dame, una también que organizó junto a Libertad. Cari, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Bueno, muchas gracias por estar siempre presentes, por acompañarnos en todo. Así que bueno, muchas gracias. Y bien acá, en la actitud feria que organizamos junto a Libertad. Nos tocó un día lindo, un poco ventoso, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho. Poniéndole el pecho, acá en el viento. Bancando la parada, ¿qué vamos a hacer? Así es, que pueden seguir a Notre Dame en todas sus redes sociales. Tiene ropa muy copada, muy gótica, punk, así que tiene toda la onda. Así que bueno, bueno, gracias Cari. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Bueno, estamos acá de vuelta, estamos con Martín Magma. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ché, muy contento de estar acá, volver a la calle nuevamente, un poquito de los eventos, tomando los recados necesarios. Tiene varios años acá, con barbijos, alcohol. Bueno, Martín tiene su puesto acá también, de Martín Magma Pro, me trabé toda, pero no pasa nada. Y bueno, tiene un nuevo proyecto, contanos de tu nuevo proyecto. Tenemos nuevos proyectos, o sea, es como que, viste que se activa mucho el tema de la creatividad. A veces, como dice, en el momento de crisis, no es el momento más de grandes oportunidades. Y lo que hicimos fue ampliar, sacamos la versión 2.0 de Magma. La parte digitalizada, el video, armamos una radio online, un nuevo espacio creativo que se llama Bunker Brothers OK. Pueden encontrarnos ahí en redes sociales, Bunker Brothers OK. Van a ver de qué se trata. Es un multiespacio creativo que reúne todo lo que es música, arte y diseño, lo que más nos gusta, básicamente. Con una apuesta muy copada, invocada al emprendimiento. Y ahí funciona la oficina central de Magma, tenemos un showroom de ropa, armamos una radio online, tenemos un espacio para fotografías. Multifacético. Exacto, después es un multiespacio creativo. Que ya están invitados a conocer, a participar y hacer algún quilombito. Ahí, escándalo. Sí, así que síganlos en las redes, métanse y ya saben, Martín Magma Pro. Bueno, estamos acá nuevamente en Strammer Bar, estamos con Gaby acá, que tiene unos productos todos pintados a mano, increíble. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, acá en Actitud Feria, hasta las 20 horas estamos a pleno y con todas las cosas autogestivas y de productores independientes, que creo que es lo más lindo. Bueno, miren esto, todo pintado a mano, permiso, ¿eh? Claro. Esto es pintado a mano, esto es increíble. ¿Dónde te pueden seguir, Gaby? Me pueden seguir como Gaby Custom Art en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales. Síganla porque tiene productos muy, muy buenos, todo a mano, la verdad. A mano, customizado, la idea también que sea a pedido y personalizado, así que tiene para chuspear. Una grosa Gaby, así que bueno, síganla. Y bueno, Gaby, gracias. Ahí está. Acá estamos, metiendo la actitud a Actitud Feria. Vénganse. Listo, seguimos luego. Autos lujosos. Bueno, estamos acá con los chicos de Ey Cabrones. Ey Cabrones. ¿Lo dije bien? Perfectamente. ¿Tu nombre? Matías. Romina. Y Romina, pueden ver las cosas que hacen, increíble, todo a mano, ¿no? Todo a mano. A ver, cuéntenme un poquito. Son calaveras y objetos de diseño de distinto índole, pintados a mano, 100%, tallados, calados, algunas en yeso, otras en cerámica, con diseños exclusivos, personalizados. También pueden hacer sus encargos. Sus encargos, toda idea es bienvenida y la podemos plasmar en cualquier objeto que se les ocurra. Una genialidad esto, ¿eh? Muchas gracias. Mucho laburito, ¿no? Sí. Sí, a pleno. En realidad, estamos hace bastante poquito, nacimos con la cuarentena. Ah, mira, como mucha gente. Sí, sí, sí. Se usaron reinventando. Sí, 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 sí. Es nuestra primer feria esta. Mirá. Así que, gracias por esto también. Bueno, bueno, ahí, felicitaciones, entonces. Bueno, entonces, ¿pueden seguir a los chicos en sus redes sociales? En redes sociales. Instagram como Hey Cabrones, H-E-Y Cabrones. Y en Facebook como Cabrones Hey, al revés. Perfecto. Pueden seguirlos, darle una mano a los chicos que se reinventaron su nuevo proyecto. Así que, bueno, seguimos en Strammer Bar. Bueno, estamos acá con otra marca independiente. Estamos con la marca Chabelita. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia y soy de Chabelita. Bueno, pueden ver sus productos, riñoneras. ¿Esto lo hacés todo vos, todo en mano? Sí, todo, todo. Todo yo compro, corto, entrego, todo. Todo, todo el trabajo de acá de Liliana. Bueno, Lidia, perdón, perdón. ¿Dónde te pueden seguir? Es Chabelita o Chabelita Carteras en Facebook. Perfecto. Bueno, pueden seguir acá a Chabelita que tiene cosas muy, muy lindas. Así que, bueno, seguimos. Bueno, estamos acá con los chicos de, a ver, preséntense. Sonia Remeras Bayricuas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre, Javier. Cuéntenos un poquito de su marca. ¿Querés hablar? Sí, sí, venimos haciendo, digamos, con este proyecto hace más o menos un año y medio. Esta es la tercera feria con la que estamos participando. Y la verdad que muy contentos, la verdad que muy contentos. Es un año muy duro, muy difícil. Fue un año donde estuvimos un poquito parados, pero bueno, volvimos a resurgir con esto. Sí, de nuevo, sí, sí. Y a no parar ahora. ¿Dónde te pueden seguir en las redes para que la gente pueda chusmear? Perfecto, en Instagram, Remeras Bayricuas. Y ahí pueden elegir los modelos que quieran. O también trabajamos a pedido, justamente como a lo que significa nuestro nombre. Claro, bueno, perfecto. Escucharon, pueden pedir su remera a pedido, así que pueden seguir a los chicos. Así que, bueno, gracias, chicos. Mucha suerte, que vendan todo, todo, todo. Gracias. Tenemos dos marcas acá, ¿no? A ver. Bueno, la mía es Dame Terror, hago ropa y algo de lencería. Y queda Bárbara, que más que nada, remeritas y tops. ¿Y dónde las pueden seguir en sus redes sociales para que la gente se entere de sus productos? Se llama Dame Terror Indumentaria en Instagram. Y si no, la página de Facebook, pero bueno. Más activos en Instagram. Claro. Queda Bárbara Indumentaria en Facebook y en Instagram. En los dos lugares me encuentran. Genial. Tienen de todo, pueden venir, basarse, hay descuentos hoy, así que bueno, pueden aprovechar. Perfecto. Bueno, pueden seguir a las chicas, como bien dijimos, en sus redes sociales. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos acá con las chicas. A ver, ¿cómo se llama la marca? S.C. Bikinis. Ahí va. Acá. Bikinis, miren, hay un montón. Es increíble todo lo que tienen. Contanos un poquito, ¿cómo es? Tenemos bikinis, topsitos, culotes, vedetinas. Y la onda es que vos elijas un diseño, el que vos quieras, y nosotros lo sublimamos en la laicra. Ay, mirá qué copado. Tienen de bandas también, están muy buenas, pueden pedir su diseño. Son personalizados. Son personalizados, claro. Hay distintos modelos, así que están buenas. Muy, muy lindo. Bueno, ¿dónde los pueden seguir en las redes sociales? Es arroba S.C. Bikinis. Perfecto, así que pueden seguir a las chicas. Bueno, estamos acá con... Bell. Con Bell, que es la marca Mutante. No, Bell de Salmada. Es como un nombre que tengo, un juego de palabras con mi nombre y apellido. Ah, ok, ok. Bueno, pueden mirar todo lo que hacen, me encantaron estos cuadritos. Bueno, contanos un poquito de tu marca. Bueno, básicamente lo que hago es todo grabado. Hago unas matrices, que eso está tallado a mano. Bueno, uso diferentes tipos de materiales, como linoleo, madera. Eso se entinta y se estampa, como si fuese un sello. Y bueno, nada, tengo cuadros, libretas, stickers, láminas. ¿De todo? De todo un poco. Un poquito de todo. Contame, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir por Instagram, en bell.desalmada. Y bueno, nada, ahí también siempre avisamos en todos los eventos que estamos, en los espacios que nos invitan como ustedes, que está buenísimo. Y bueno, nada, eso. Genial, bueno, la pueden seguir en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Stramber. Vamos a seguir con los puestos. Vamos a recorrer un poquito la feria. Estamos acá con Ideas Concretas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto. Bien. ¿Tu nombre? Darío, Darío Ferrari de Ideas Concretas. Bueno, como ven, Darío tiene plantitas. Juntanos un poco del proyecto. Bueno, Ideas Concretas comenzó un poco chusneando tutoriales. Y tratamos de no encasillarnos en lo que son macetas, sino ir un poco más allá. Hacer portasaumerios, ceniceros, portabelas. Y bueno, todo en base a decoración, siempre en concreto. Algunas pintadas, otras con una perlita dorada. Siempre pensando en decorar y que el espacio no pase desapercibido. Claro, están muy lindas. Así que, ¿dónde pueden seguir? En IdeasConcretas.arg IdeasConcretas.arg Así que síganlo a Darío. Gracias, Darío. Gracias a vos. ¿Seguimos por acá? ¿Acá estamos? ¿Tu nombre? Panchi. Panchi. Bueno, estamos acá. Contanos un poquito de tu marca. Mi marca, bueno, no es mi marca. Es más que nada, me dedico a la pintura desde pequeño. Y lo que trato es llevar la pintura a lugares, por lo que es poco conocido, digamos. Desde pintar desde latas, hasta remeras, hasta zapatillas, tablas de skate, longboard y todo eso. ¿Y si la ciclaste? Sí, sí, la idea es eso. La idea es eso, también aportar con el tema de la naturaleza, que es lo que nos sostiene. Todo echado a mano. Todo. Como pueden ver. Sí, lápiz color, por allá, el cráneo, y después todo lo que es acrílico y bueno. ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en panchin-pan, en Instagram. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos por aquí, ponemos una notita. Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá tenemos a Nocturna. ¿Cómo es tu nombre? Carola. Bueno, contanos un poquito de tu proyecto. Bueno, yo hago muñequitos de tela, con temática dark. Tengo mis propios diseños y también hago a pedido. Perfecto, ¿dónde te pueden seguir? En Instagram, estoy también en Facebook. Bueno, lo pueden seguir en sus redes sociales. Nocturna. Bueno, seguimos. El viaje acá en la feria. Y estamos aquí con los chicos. Hola, ¿cómo están? Cuéntame un poquito de su marca. ¿Qué están haciendo? Bueno, La Force es una tienda esotérica. Vendemos un poquito de magia para las casas. Fácil, rápido, para las brujas modernas de ahora. Así que básicamente tenemos un poco de todo. ¿Cómo te pueden seguir en las redes? En laforce.esotérico en Instagram. Genial, muchas gracias. Bueno, seguimos acá. Bueno, acá se nos fue uno. Estamos acá. ¿Acá tiene dueño esto? Acá, te encontré. Hola, acá. ¿Qué pasa? Acá está. Bueno, contanos sobre las gafas. Y bueno, la onda era traer gafas de noche. Yo quiero imponer las gafas de noche. Para los músicos, fotógrafos, DJ. La gente que, bueno, que le gusta salir de noche. Porque todas las gafas están impuestas desde sol. Sí. Muchos. Yo quiero imponer en Argentina las gafas que sean de noche. Y estamos intentándolo. Y está saliendo bien. La gente le gusta. Está bien aceptada. Tiene muy buena repercusión. Y va bien, va bien. Genial. Sí, estoy contento, estoy contento. ¿Dónde te pueden seguir la gente para que conozca tu producto? Bueno, en Instagram, Facebook, Twitter, Bastard. Me buscan y ahí voy a estar. Ahí está. Pueden seguir en sus redes sociales. ¿Tu nombre? Seba, Seba Bastard. Cierto, ya me lo habías dicho. Seguimos de viaje. Estamos acá con... Ancestra Pagana. Ancestra Pagana. Contanos un poquito de tus productos. Son cosméticos veganos, hechos con aceites naturales. Nada. Hechos por mí. Todo por mí. Hechos por vos. Mirá qué copado. Qué bueno. ¿Dónde te pueden seguir? En arroba Ancestra.pagana. Tenés bálsamos, rimel, cremas, limpiadores, serum, de todo. Genial. Los que quieran cuidarse, así que ya saben, los pueden seguir en sus redes sociales. Creo que... Pero acá está. Acá llegó. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Contanos un poquito de tu marca. Y acá tenemos billeteras, necesers, cartucheras, de todo un poquito, monederos. ¿Los hacés todos vos? En realidad trabajo con una socia. Ella los produce y yo se los vendo. Genial. Bueno, ¿dónde pueden seguirlos? Estamos como Mujer Bendita en Instagram. Perfecto. Bueno, los pueden seguir como Mujer Bendita. Tiene muy lindas billeteras, neceser, por lo que vieron. Así que bueno, llegamos al fin acá. Nos vemos luego. Bueno, estamos acá en el Strammer. Hoy estoy con toda la banda de niños. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Todo bien. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están todos? Fresquitos, tranquilos. Se está poniendo cuando te gusta a vos el día, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta, sí. A mí me gusta. Este se ríe porque cuando vamos a ensayar o algo, ¿viste? Por lo general la gente dice, qué lindo día con el sol, ¿no? Yo al revés, cuando está nublado, onda de Cure, ¿viste? Son de los míos. Onda de Cure y voy en el auto a la sala y voy poniendo esos temas de Cure viejos, ¿viste? Y se ve por la ventanita y se ve por la ventanita y si llueve ni te cuenta. Hacemos seis, siete canciones. Cuenten un poquito, se vienen de un streaming que lo hicieron en The Rock, sí. Cuenten un poco, explotó eso, ¿no? Lo hicimos el jueves 10 de diciembre, que fue, bueno, algo nuevo para nosotros, acostumbrado de estar siempre interactuando con el público, pero bueno, fue una experiencia buena que la disfrutamos a full. Estamos en directo, ¿eh? La disfrutamos a full. Aparte tuvimos la devolución de la gente todo el tiempo cuando compraba las anticipadas, mostrando las fotitos. Y durante el show, o sea, después nos mandaban al día siguiente las fotos con la tele atrás, ¿viste? Qué bueno que estuvo. Mucha gente, la verdad que no esperábamos tanta gente, sinceramente. Así que totalmente agradecido. Y realmente suenó mejor de lo que esperábamos porque es algo nuevo, en vivo, que no sabemos qué iba a pasar, ¿viste? Sí, nosotros al otro día nos juntamos y lo vimos, ¿viste? A ver si estuvo tan bueno como hicimos, ¿viste? Pero después de tanto encierro, volver a tocar, ¿no? Sí, sí, no, yo, 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 de hecho está en la plataforma hasta el 10 de enero. Va a estar todo enero, va a estar todo enero porque lo están, siguen comprando la entrada. Claro, pueden seguir comprando la entrada, ¿eh? Lo pusimos, lo dejamos un mes más. Está buenísimo que volvimos a tocar, pero igual no es lo mismo que con... Que con gente, ¿no? Porque terminamos un tema y gracias y... Cri, 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 ¿viste? Ay, viste, cualquier cosa tiene que estar a la cámara, no es que podés estar interactuando con la gente o eso, ¿viste? Imaginás, yo lo tocamos y terminamos y tampoco hay cri, cri. Ya terminó la tri, cri, cri. Bueno, les cuento que los checos van a hacer un acústico ahora en Strammer, ¿cómo viene eso? Y vamos a hacer un acústico y hablamos con Leo de Checo, dale, leíto, pi, pi, pi. Así que vamos a hacer un... Un poco más de ruido. Vamos a hacer un show show en banquetas. O sea, es un electroacústico con batería, enchufado, bajo y todo, pero bueno, un poquito más. Café con ser. Bueno, chicos, gracias, bueno, todos los éxitos y nada, bueno, feliz año porque ya termina ahora esto. Gracias, igualmente, gracias. Para ustedes. Para todos los que nos siguen, toda la familia de niños, tenemos muchísimas canciones nuevas, vamos a ir estrenando, ya estrenamos Polo del Hueso, estrenamos Héroe del Dolor. A full. A full, todo con video. Vamos a hacer dos videos más seguramente y ya después se viene el disco nuevo 2021. A pleno, a pleno. Así que bueno, pueden seguir a de niños. Y bueno, hasta acá llegamos, después va a haber más noticias. Bueno, estamos acá con Conejo Saquetti, la armoniquista de de niños que nos faltó, se me escapó por ahí. ¿Cómo estás, Conejo? Bien, llegué un poco tarde, llegué justo estaba en el medio del reportaje, así que no quise interrumpir, por eso no... Bueno, lo importante es que estás acá, eso es lo que vale. Claro que sí. Bueno, contándonos un poquito, ¿ahora van a hacer un acústico? Y ahora vamos a... no, no es un acústico. Digamos que es un... es eléctrico lo que organizó los chicos. Pero un poco más tranqui de volumen, digamos. Pero es un show eléctrico de niños. Buenísimo. Después de tanto tiempo, ¿no? Sí, genial. Después de tanto tiempo de estar... de estar... los streamings. De los streamings que estuvo buenísimo. Sí. En el Roxy, pero con la gente así cara a cara y esto... Claro. Es genial. Sí, se extrañaba, ¿no? Esto. Bueno, contándonos un poco de vos, ¿tenés algún otro proyecto aparte de niños? Yo estoy tocando... yo tengo mi banda, mis canciones es Barfly, que no hace un par de años que no... que quedó, donde yo canto y canto mis canciones, pero la dejé stand-by. Y después estoy tocando otra banda que se llama Dr. Puzzi, que toco el bajo, pero estoy en la mía, escribiendo, sigue siempre tocando muy, muy... más en solitario y la pandemia aparte potenció un poco en mí tocar, agarrar los instrumentos, tocar la viola, tocar y poner bases y componer. Estoy más en eso. Pero estoy con... ¿Todo vino genial con la pandemia? Con el niño, genial, que el niño está organizada, la banda del niño está organizada, suena bárbaro y me llaman, me convocan, y me parece genial, me encanta la banda y con ellos es lo más estable, digamos, en este momento que estoy haciendo. Después todo lo demás es un proyecto que, bueno, tranquilo, está tocando. Como viene, el presente. Sí, claro que sí. Así que bueno, vamos a estar esperando ahora el show. Va a estar buenísimo, van a ver que va a ser un show, suena bárbaro la banda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Va a estar, el diablo y yo, y sentamos a hablar, fue el refugio, de mi soledad, cuando se viva, en el pasado, en el cuidado, y en el final, pasado, 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 con el alma y a pesar de los palmas me mató mi canción mi canción rujendo en el trabajo muchas malas que le paso sigo mi actuación esta es yo muriendo desde arriba mi dolor no termina vamos mi dolor a ver eso no me responde hace mal un pasado 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 Gracias. De parte de Pia, de parte de Alta Martínez, de parte de Diego Piazza, de parte de Guanejo, de verdad, gracias, nos vemos en 2021, esto fue de niños, gracias. Gracias. Bueno, estamos terminando acá la serie Mestrano del Bar, la serie Actitud, ya cubrimos acá filmando, acá es dos incondicionales. Sí, acá un excelente día, la niña nos la rompió como siempre, bueno, como recordamos, Libertad y Notre Dame, las organizadoras pueden venir el 23, también van a estar de 12 a 20 horas, no se lo pierdan. Así es, así que el miércoles es miércoles, de nuevo, van a estar en la feria, así que nada, los esperamos acá, como todos los estudiantes. Totalmente, así que bueno, y mucho rap. Como siempre. Totalmente, así que bueno, ya sabemos que tú do自由amente. Porque nos vemos en el próximo vídeo, abre la última para esperar que le damos, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Que, gracias, ya... eight ganas trojadas, nada, pero, eh. Que, gracias, muchas gracias! También pasamos. kö. Gracias.